Damos gracias por la presencia del gobernador de la provincia, Domingo Pepo, que ya se encuentra en este lugar. También a los diferentes intendentes, como por ejemplo el intendente de la ciudad de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, la intendente Alicia Sula, de Barranqueras, también está presente la secretaria de Gobierno de Barranqueras, Silvana Sula, diputado nacional Horacio Goicochea. También está presente el director de Culto de la Municipalidad de Resistencia, Javier Piñeiro. El intendente Antonio Rodas de Fontana, también se encuentra en este lugar. Concejales de Fontana, como Claudia Mántaras y Pablo Delgado. Irene Dunraula, diputada provincial. José Barbetti, concejal de la localidad. Leandro Esdero, diputado provincial, también se encuentra. La coordinadora de la Casa del Chaco, Mali Serrano. Marcelo González de Vilelas, es el intendente. Gustavo Martínez, también el presidente del consejo, está en este lugar. El director de Culto de la provincia, Pedro García. Muchísimas gracias a todos ellos. Recordamos que la fiesta de invasión del amor de Dios tiene diferentes decretos de interés, como por ejemplo de la Municipalidad de Vilelas. El municipio de Resistencia, también declara de interés municipal. La municipalidad de Barranqueras, también la de Fontana. El consejo, también municipal, declara esto de interés provincial. Fiesta de invasión de las familias. La municipalidad de Resistencia, también a través de los diferentes decretos. Le damos un fuerte aplauso a todas las autoridades presentes y a los pastores que también se hicieron cita en este lugar para celebrar la fiesta de las familias. Damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. Bendecimos tener nuestras autoridades aquí, porque hoy los vamos a bendecir. Van a salir bendecidos, llenos de paz, de respaldo del cielo, de sabiduría sobrenatural. Así que eso está muy especial. Así que me voy a poner acá con ellos. A nuestras autoridades. Y si usted está de acuerdo en lo que diga, va a gritar un buen amén de tanto en tanto cuando yo vaya leyendo. ¿Estamos de acuerdo? A nuestras autoridades. Y a quienes se postulan para ser nuestras autoridades. Bienvenidos a esta fiesta sobrenatural de invasión para la familia. Les contamos que, igual que aquí en Resistencia, hoy, en toda la provincia del Chaco, se están realizando 126 fiestas sobrenaturales de invasión. ¿Qué le parece? En este mismo momento, hay 126 fiestas sobrenaturales de invasión. En el resto de Argentina, en este momento, son 1152 fiestas sobrenaturales que se están haciendo en canchas, estadios, salones, iglesias, campo abierto. En este mismo momento. Les agradecemos que nos honren con su visita personal. Les pedimos que, por favor, escuchen cómo pensamos muchos cientos de miles de chaqueños. Arrancamos. Tenemos la expectativa de que nuestras autoridades, en los tres poderes, sostengan y defiendan los valores que hicieron fuerte a la sociedad chaqueña. como el trabajo, el respeto a la vida y a la familia. ¡Eso! Dice, los chaqueños somos conocidos como una sociedad de buena gente, muy trabajadora, que pudo ser un crisol de razas y de culturas por medio del respeto. Por eso, esperamos de nuestras autoridades y las que van a estar en el periodo siguiente, aunque no sé si se repetirán, dice primero, que no permitan la muerte de personas que no pueden defenderse porque todavía no salieron del viento. y mucho menos, y mucho menos que lo promuevan, es decir, que promuevan esas muertes mediante la aprobación de leyes como las del proyecto que recientemente se presentó en el Congreso. Esperamos que las autoridades que nos representen no aprueben ese proyecto. Segundo, pedimos por favor que gobiernen y accionen de acuerdo a la Constitución Nacional y no acepten presiones de ninguna clase, ni económicas, ni mediáticas o políticas, ni ningún tipo de intimidación. Punto número tres, que protejan el derecho de todos a pensar y a actuar libremente. Estamos hablando de la libertad de conciencia. Que todos tengan el derecho de pensar y actuar libremente, tanto de los profesionales, los profesionales de la salud, los padres, los docentes y hasta los mismos hijos. Y el derecho de los chaqueños también cúbranlo y de todos los argentinos de formar a sus hijos de acuerdo a sus valores. No permitiendo que ningún sector de la sociedad intente adoctrinar a los hijos de los demás argentinos que no piensan igual. Así es la verdadera democracia. En forma particular, autoridades, les pedimos a nuestras autoridades que no permitan que adoctrinen con ideología de género en las escuelas públicas y privadas, porque hacen pedazo la inocencia y el pudor de esos pequeños. Y mucho menos en forma obligatoria porque eso avasalla los derechos de los que no pensamos igual. ¡Cosa seria! ¡Aleluya! Queremos un Estado que defienda los derechos de todos y que promueva valores para seguir edificando aquello que nos hará grandes. ¡Pastor Robben! Esperamos que nuestras autoridades promuevan valores, los valores que caracterizaron siempre a nuestro país y lo han hecho grande. La valoración de la familia como base de la sociedad, el respeto por los demás, el respeto por la vida de todas las personas, las que ya podemos defendernos y los que aún no pueden defenderse. El trabajo honesto y esforzado como base del crecimiento, la acción solidaria y de ayuda al necesitado, el valor de la palabra empeñada y el diálogo franco, la convivencia respetuosa entre los que pensamos diferentes, el respeto a las autoridades en todos los niveles, entiéndanse como autoridades también y fundamental a los padres, a los docentes y a las demás autoridades. El respeto a las personas, cualquiera sea su condición y el respeto a Dios, a quien la Nación Argentina declara fuente de toda razón y justicia. En el libro de Proverbios el capítulo 28 verso 2 Dios le dictó al hombre más sabio y al gobernante más sabio que existió en la historia que fue el rey Salomón y escuchen lo que Dios dice cuando hay corrupción moral en una nación su gobierno se desmorona fácilmente pero en cambio con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Aquí está la respuesta para nuestra nación. Dios les bendiga. Hemos declarado esto en nombre nuestro y de miles que opinan lo mismo. a mí me gustaría que aquellos que están de acuerdo con lo que acabo de decir a modo de firma hagamos un grito de guerra de 30 segundos 1, 2, 3 El rugido de la iglesia se sigue se sigue wow ahora sí no es solo mío no es solo nuestro wow invasión 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 invasión